...my racing mate, al que llaman el galán, su dueño lo llama el galán de cine... BigBody's One, y la yegua visionaria de Ramoncito García, que ha tenido mala suerte, American River y... ...el otro gallo que iba a dar se lesionaron, Henry Gold... Bien, estamos casi listos para la salida de esta prueba... ...es la cuarta válida, y se dio la partida, hubo muchos contratiempos ahí en el momento de la alargada... ...viene Cartagena Drinks por el centro con la yegua María Teresa a pelear por el primer lugar... ...también trata de meterse en la lucha ahora por el centro, la yegua Linda Anarita... ...ahí varía Yegua buscando el primer lugar, trata de dominar Cartagena Drinks... ...mientras tanto Linda Anarita también se viene metiendo en la pelea... ...otra que mejora un poco ahora por la parte central, la yegua Luna Princess... ...y viene mejorando María Teresa por la parte central de la cancha... ...están en los últimos 300 metros... ...ahí pegado a la yegua Linda Anarita... ...viene dominando la carrera y a la carga por la parte interior la yegua Cartagena Drinks... ...pero Linda Anarita ya pasa a dominar la carrera y les gana... ...la cuarta válida Linda Anarita, segunda Cartagena Drinks... ...tercera llegó María Teresa... ...cuarta la yegua Cumanacoa Star... ...luego la caraqueña junto con Princess Delta... ...mientras que Luna Princess arriba en el último lugar... ...y vañando a la Square Apache en la calle... ...y vañando un entrée en Moda Mártie.